Bueno, pues nos vamos de carnaval, nos vamos de ensayos, queríamos hacer esta entradilla en la calle, pero hoy lloviendo no podemos, pero vamos a ir por todos los grupos de carnaval, ya saben, cinco grupitos, por cierto, hay que felicitar a la mamá, para mamá, para papá, para el carnaval es así. Bueno, eso que el año pasado yo ya estaba embarazada por esta época, así que buena época de febrero, ¿no?, para sacar el bombo. Vamos con los grupos, a visitar a los grupos hoy, que Anita, ayer lo hablábamos, echamos de menos a las niñas este año, esperemos que vuelvan el año que viene. Esas voces se hacen de menos. Y aquí están Manolo y Antoñito. Manolo, un año más con todo el grupo de carnaval y un año más recibiéndonos como, bueno, como lo que somos, ¿no?, grandes amigos que nos vemos cada año en febrero y lo vamos a ver en las imágenes. Cierto es, ¿no?, la verdad es que, como comentaba Antonio anoche, pues la verdad es que los grupos, todos, nos han tratado de maravilla, de maravilla. Vamos a escucharlo, vamos a sacar el reportajito, a ver cómo van y ya lo veremos en el concurso. Pero la verdad es que sí, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo, que los grupos que están portando de verdadera manera y nos tratan a cuerpos de ría. Así que desde aquí, en nombre de todos, pues, dale las gracias. Vamos a ir con la ruta de los ensayos, Antonio. Son cinco agrupaciones las que vamos a ver de Ceuta, cuatro agrupaciones que van a venir también para el día 10, el día del concurso. Pero, bueno, sí que es cierto que vamos a ver agrupaciones nuevas, agrupaciones que ya se van consolidando y grandes amigos, ¿no?, como decimos. Hombre, primero, agradecer a los que se presentan de Ceuta porque es complicado sacar una agrupación y después, pues, yo no veo mal que venga gente de fuera, porque las agrupaciones de fuera... ¡Ay! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Manolo, pan con pan! Las agrupaciones de fuera lo que van a hacer es enriquecer nuestro carnaval y yo siempre he sido partidario de que se abra el carnaval de Ceuta afuera. Tenemos la ventaja que los de Ceuta hablan del tema de Ceuta y los de fuera pues tienen ese pequeño handicap, o sea, esa dificultad, pero por lo demás, yo creo, lo veo enriquecedor. Pues vamos a arrancar con esa ruta de los ensayos, vamos a ver cómo van ensayando todos los grupos, los cinco de Ceuta, algún que otro vídeo de los grupos de Ceuta, de los grupos de fuera que nos van a mandar a través de Facebook y que vamos a poder compartir con todos ustedes. Y también vamos a escuchar algunos de estos grupos, lo que hacían el año pasado y qué son o cómo se presentan en este año 2018. Así que, si les parece, nos vamos y arrancamos con este carnaval en esta nueva edición de La Ruta por los ensayos. Bien noche de carnaval, bien noche de papel y yo, bien noche de vino y de guasa, de paso doble y de trinillo. Comenzamos nuestro recorrido por los locales de ensayo de las agrupaciones con una chirigota que convive en un mismo local, en Juan XXIII, con una comparsa. Nos referimos al grupo liderado por Bernabé Sánchez, al que se ha unido este año una mujer con muchas tablas a su espalda, Emi Espinosa. El año pasado fueron los Game Over. Este año se hacen llamar Qué bueno que estoy y qué poquito me quejo. Bueno, pues ya estamos con los Game Over. ¿Se acuerdan del año pasado? Bueno, pues aquí estamos con Bernabé. Este año son... Qué bueno que estoy, pero qué poquito me quejo. Digo. Los reyes, los reyes, los reyes. Se va a poner de moda eso. Sí, sí, yo creo que sí. Por lo menos... El estribillo va a pegar, va a pegar. Sí. Sí. Bueno, un añito más aquí. Para vosotros ya prácticamente el segundo como grupo, digamos, ya afianzado. ¿Soy mucho de los del año pasado? Sí, la verdad que este año la mitad se han ido porque han tenido cositas de trabajo y varios problemillas y la verdad que no hemos podido seguir. Pero bueno, hemos mantenido lo que es el grupo en sí. Seguimos todos. De verdad, yo no sé por qué no nos dan una paga por este tío, la verdad. Sinceramente. Pues eso es lo que te iba diciendo, que hay varios que por trabajo se han tenido que ir de Ceuta, no pueden seguir. Y hay otros que han sacado otras chirigotas, que ya la habréis firmado vosotros. Lo que yo te diga, Juan Viva, por favor, una paguita para este hombre. De verdad. Os los regalo. ¿Qué inover el año pasado? Este año, qué bueno que estoy, pero qué poquito yo me pierdo. Qué bueno que estoy, qué poquito me quejo. Qué poquito me quejo. ¿Qué le podríamos decir a la gente en qué habéis cambiado? ¿Qué habéis ganado en este año? Bueno, a ver, ganar hemos... Con vuestro punto de vista. Hombre, hemos ganado un poquito más de profesionalidad. O sea, el año pasado, hace primer año, éramos novatos y creo que no nos costaba mucho. Fue más corazón que otra cosa. O este año, pues bueno, pues a lo mejor lo vamos a intentar hacer mejor. No, a ver, que después llega la hora de tirar penalti y lo podemos fallar. Pero la verdad que hemos aprendido mucho este año en cuanto a tonos, en cuanto a música y muchas más cosas, la verdad. ¿Cuesta mantenerse? Sí, sí, cuesta mucho porque la verdad que en diciembre íbamos a tirar la toalla. Pero bueno, seré yo que soy un fatiga y más de uno es un fatiga y han querido seguir. Y hemos salido para adelante como hemos podido, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de los Gainover. El año pasado, este año, qué bueno que estoy, pero que en poquito me quejo. Ahora sí me ha salido. Rompiendo con mis esquerdas, escribiendo estas letras, inspiradas por mi ciudad. Espero que me disculpen, pero solo un motivo para que salga del pivo. De años de carnavales, no le he escuchado a nadie. De dedicarle a mi ciudad, un minuto o nada más, a nuestra tierra querida, hogar de todo inmigrante, la siempre noble y real. Este año sí, este año sí, escribirá. Por dinero nada más, pero este tema, cantiendo a la callejera, ¿por qué no van a teatro? A cantarle a sus eucas es su mano a una escalera, cualquier plazo de edad. El salitre de nuevo, el salida sanar, disculpa a mil paisanos por dejarte olvidar. Bien con tu gracia, y con la gente que acoge en tus calles, somos ejemplos de convivencia humana, y nos aleja de toda la intolerancia. Eres hogar, de judíos, musulmanes y cristianos, de hindúes, de tizos y de africanos. Y gran orgullo es cantar en esta tabla, y que todo el mundo sepa que somos cabalas. Gracias. Bueno, todo esto me pasa porque estoy aquí con el cajilla y con los guitarras. Ángel, ¿otro añito más? Otro añito más, me llamaron hace una semana para salir. ¿Hace una semana? Hace una semanita. ¿Y te ha aprendido los acordes y todo? Hombre. El verdadero, ¿te has dado la partitura o te has dado la paliza? La paliza. Porque de la casa y demás, trabajando también, tengo que aprender los acordes. Y aquí estamos. Pero bueno, lo pasáis bien, el ratito que hemos estado aquí, lo pasáis bien, divertido. Eso es bueno. Sí. Bueno, y aquí tengo aquí a Juan Antonio, ¿no es? Juan Antonio. Juan Antonio, ¿y qué es el cajilla? El cajilla, el cajilla. ¿Y qué es? Cuéntame, ¿este año qué es? Bueno, un poquito apurado, pero bien. Igual, Bernabé me lo pidió hace ahora cosa de mes y medio. ¿Qué te hizo, un contrato? No. Bueno, verbal. ¿Está bien pagado? ¿No te invitas cerveza ni nada de eso? Eso está... Es un ruino el Bernabé, ¿eh? Es de cajilla, ¿eh? Lo va a descubrir. No, bien. Tengo un pelín más marchas forzadas por lo que es el tema de ensayos, aparte de lo personal. Me has liado con trompo, pero bueno, se hace lo que se puede y... Se saca tiempo. Se saca tiempo. Sarna con gusto no pica, ¿no? A ver, de verdad. Escúchame, ¿qué es el primer año tuyo? Yo salí hace siete años con la comparsa de las niñas de O'Donnell. Salimos de callejera y, bueno, desde entonces, pues, picando a mis primos, pues, bueno, el Lolo y el Sergio, Alonso. Hombre, hombre, don Manuel y don Sergio. Pues, ahí va detrás, digo, me tengo que volver a meter, me tengo que volver a meter porque también me gusta el mundillo y digo, bueno, pues me lo pidió Verna, digo, bueno, ¿por qué no vamos a decir que no? La verdad es que esto es un venenillo, lo que pasa es que, claro, los... Sí, venenillo, va picando poquito a poco y... Y después de tanto tiempo... Hombre, se coge con ganas, se coge con ganas. Bueno, pues, mucha suerte, Ángel, a ti, Juan Antonio, que ya he visto que aquí, vuelvo, vuelvo a repetir, me lo paso a bomba, me he divertido muchísimo con vosotros, he escuchado el repertorio y, bueno, ya nos veremos el día del concurso y que tengáis mucha suerte y, bueno, a ver si pescamos algo este año, ¿no? A ver, a ver. Aunque sea una tunda y fuerte, ¿no? Aquí donde tú me ves, soy un tío bastante fogoso, que cuando llega la noche yo cambio y me transformo, cuando me voy pa' la cama y cojo yo a mi mujer, le quiero hacer las cositas hasta por el techo y la pared. O mi parienta, ¿cuándo me deja que lo hagamos? O de vez en cuando. Sí, o de vez en cuando. Yo le digo cosas con amor. O con lo fea que es tu parienta, lo único que le puede decir con amor es amorfa. O amortiguador, pues. Le quiero hacer la miloja, la carretilla, el pino y el teto, la del barquito de vela, luego le hago el cangrejo y ya pa' rematar le pido que me haga una guarrada. Siempre me hace el pescaíto, se da la vuelta y nada y nada. Mañana con la taja, este no se va a colar, de por donde se va a casa del ayuntamiento a la la taja, este no se va a colar, de por donde se va a colar, de por donde se va a colar, de por donde se va a colar. Que cuando llegan las lluvias, puede acabar con muletas, haciendo el pasacalle, me la doyó un buen ocio. Y frené, patinando, en la plaza constitución. Odio las locetas verdes. Odio a tu parienta. Odio al ayuntamiento, al panturro y hasta... ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Bajando por esa calle, practicando un deporte en fiel. La culpa del arquineto, también del ayuntamiento. Y esto es la verdad, pero debía cambiar de final. Se cumplen fuera de los peres, se les patinarían los caballos. Y la culpa la tendría el consejero Fernando Ramos. Mañana con la taja, el celo se va a acordar. De por donde se va a casar el ayuntamiento, la catedral. Que no me toquéis el pito otra vez. Tú te casas por Witton. Que tú te casas por Witton. ¡Vamos! Continuamos con esta agrupación y aquí nos hemos encontrado con una leyenda ya viva del carnaval. Emi, buenas noches. Buenas noches. ¿Como tú en esta chiricota? Cuéntanos un poquito. Me gusta estar rodeada de hombres. Entonces, eres la única mujer que hay en la chiricota. Además, se te escucha por detrás esa segunda muy potente. Y le da un empaque a la agrupación que... Mira, esta agrupación lo hemos pasado más, ¿eh? De quedarnos con unos cuantos nada más y para adelante y echarle ganas y echarle mucha positividad. Y yo ayudando lo que puedo. Pues yo, en lo poco que puedo decirte, creo que ha habido un salto musical. Bueno, a ver, te meto a ti, del año pasado a este año y mejoraron musicalmente, por lo menos. Yo se lo he dicho a Berna, Berna ha mejorado mucho como autor. Y el año que viene será mejor. Y estos dos señores que tengo a mi lado, preséntamelo. Vamos a ver. Este es Frank, mi marido. El cariño de la guitarra. Este es mi hijo, Cisco. Encantado. Ha llevado los genes de su madre. ¿Y este es el padre del niño o este es el padre del niño? No. El niño es de... No, no, claro. El interno del carnaval, ¿sabes? El interno del carnaval es otra cosa. Esto nada más que es interno del carnaval. Es un secreto de que no salga de aquí. Esto de aquí no va a salir. Cuéntame, ¿tu es tu segundo año, Frank? Sí, mi segundo año con mis niños, mi gente de mi cirigota. Nos faltan mucho, que de aquí les mando un besazo por las circunstancias. Pero vamos, que aquí estamos, al pie del cañón. Espero que esta agrupación mejore, como me han dicho ya. Además, aquí está Rita, ¿no? Sí, es un desestresante para mí. Me viene muy bien, para mis nervios. ¿El año pasado también ibas con la guitarra? Sí, el año pasado también estaba con la guitarra. Pues este año mejora un montón. Sí, hombre, esperemos que esté un poquito más y que tengamos un poquito más de arte. Un poquito más de... Emi ha puesto ahí mucho de lo suyo para que afinemos un poquito más. Y nada, para adelante. Con mejorar la actuación que hicimos el año pasado, yo ya me conformo. Y bueno, que le guste a la gente, por supuesto. Bueno, y tú te llamabas... Yo Cisco. Cisco. No, no, Cisco. Ese es otro. Ese es otro. ¿Qué tal? Pues muy bien, el segundo año con los chavales. Yo soy el único extranjero. No soy de aquí, pero... ¿Cómo extranjero? ¿Cómo extranjero? ¿Qué eres? ¿Argelino? ¿Argelino? No, no, no. Yo soy de la línea, yo soy de la línea. Ah, de la línea. Para que estoy subiendo aquí enfermería y el segundo año que estoy con ellos. La verdad que... ¿Y allí en la línea te picaba el gusanillo del carnaval o has sido aquí? No, la verdad que sí me picaba, pero como el año pasado era mi primer año en enfermería, yo vine aquí en un botellón, conocí a Bernabé, me dice tú eres de Cádiz, te gusta el carnaval, quieres probar, digo yo encantado, probé, me gustó y aquí estamos otra vez. O sea, un gaditano que has aficionado al carnaval en Ceuta. Bueno, aficionado siempre he sido, pero lo que... Bueno, que ha empezado a cantar carnaval en Ceuta. Yo aprendí y he aprendido aquí, que ha cantado, la verdad. Y que es curioso, ¿no? Pues la verdad es que sí, encima conociéndolo en un botellón, que es que fue lo más curioso. Bueno, y vamos a terminar, vamos a despedirnos, ¿cómo es? Sí, sí, ¿cómo es? Si acampas en la playa... ¡Prohibido! ¡Prohibido! Si acampas en el monte... ¡Prohibido! ¡Prohibido! ¿Dónde coño voy a acampar? Y que no me digas na' ¡Y me lo permitan las leyes! Tititititititititititititrurrrrrrrrrrrrro Plasa los reyes, los reyes, los reyes... Este estribillo me pasa a mí, que va pegando. ¡Sí! Ahora... Y ahora me ha acordao' El año pasado, vaya fiesta, nos pegamos Y fue tanta la resaca que ni se casó al final Estaba tela nervioso Por días sudando, más serio que en la vida Y cantando con más marales que el gato de la fila Y además de sacinado Ahora la cosa cambia Hemos aprendido de los errores que cometimos en el concurso el año pasado Ya no tenemos aquí a la Andúle que se quedaba en el sofá media por mi lado Por eso este año sé que vamos a ganar un premio No es que seamos los mejores Y porque este año somos Solo tres agrupaciones Se acampas en la playa ¡Fuebido! ¡Fuebido! Se acampas en el monte ¡Fuebido! ¡Fuebido! No te coño me acampas Y que no me digas nada Y me lo permita la ley ¡Plaza los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! Fijarse lo bien escoltados me he cogido los más grandes de la agrupación Bueno, buenas noches Buenas noches hija ¿Qué pasa? ¿Volvemos otra vez al carnaval? Ahí está, ahí estamos por segundo año Eso te iba a preguntar Bueno, tus convienzos en el carnaval Me estabas contando que eras de figurantes Sí, al llegar al paraíso de Emi y de nuestra amiga Cristina, Cristina Escane, perdón a mi hija Y es que estoy tan nerviosa aquí Y te picó el gusanillo Exactamente Ya estoy en el segundo año de voz Bueno, y yo tengo aquí a mi lado Que dice que lo has liado, ¿no? Que te has liado Soy muy fácil de liar ¿Tú eres de los que poquito te quejas? Digo Bueno, pues es nuevo Tengo que decir que es nuevo la agrupación Y como van esos ensayos Pues la verdad que bien Me creí hasta más nerviosillo y demás Y la verdad que bien Por ahora bien Bueno, a ver Que todavía estamos los ensayos Que todavía No, no, en el teatro me cago esas cositas No, hombre, no De momento no se han comido a nadie en el teatro De momento, ¿eh? Hasta que yo llegue Hasta que todavía me duele Creo que te vas a comer tú a la de Porque tú eres muy grande Bueno, y la armuña Que no es nuevo en el carnaval Sí que es verdad Que siempre ha sido de comparsa Pero este año se... El primer año en Chirigota Se va a la Chirigota El primer año, el primer año Bueno, esto es completamente diferente, ¿no? No, pero me lo estoy pasando bien Me lo estoy pasando bien Me lo estoy pasando bien, esta Chirigota Eso te voy a decir Porque bueno, las comparsas Siempre son un poquito Más serio Aquí más cachondeíto A ver, ¿quién es? Es Zulín Dubríque Ah, es Zulín Dubríque Oye, la campanario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Ya ha salido del hospital o no? Ya ha salido Vale, la campanario ya sale Tenemos una exclusiva, ¿eh? Tenemos una exclusiva Bueno, pues nada Que disfrutéis del carnaval Muchas gracias Que bueno, tú sobre todo Que este año La Chirigota... El primer año con ellos Bueno, espérate ¿Cómo se están tratando? Muy bien, pues ¿Sí? Como uno más de la Chirigota A ver, espérate Lo aguantamos mucho Lo aguantamos mucho Porque es muy pesado Esta torrella con el Betis Que si nos apaga la luz del ensayo Muy pesado Lo tenemos aquí Por la comunidad europea ¿Os pagan? Nos pagan Nos subvencionan Nos subvencionan gracias La verdad que sí Bueno, pues ya tenéis los bocadillos asegurados ¿Eh? Con la subvención ya tenéis los bocadillos asegurados ¿De patatas? ¿De patatas? De patatas, bocadillos de patatas Ah, bueno, vale Que así alimenta más Bueno, que muchísima suerte, ¿eh? Gracias Conocemos un poquito a la Chirigota de Tarifa Que este año nos acompañará en el Coa Caballa Se hacen llamar de raya en raya Y nos han querido enviar este saludo Buenas noches Aquí estoy con mi amigo Eduardo Manzanita y el grupo Esta es la Chirigota de Tarifa de raya en raya Que vamos para allá, para Ceuta Que teníamos muchas ganas de estar allí Y ahora vamos a hacer algo del año pasado Para que paséis un ratito agradable ¡Viva el carnaval de Ceuta! ¡Viva! Vamos señores Una Chirigota que dirige José María Ramírez Que el año pasado Que el año pasado fueron de uno en uno Recordamos un poquito de su tipo de maruchi Y de su repertorio del 2017 Y de su repertorio del 2017 No vea que paranoia, mi madre me hizo un potaje y había un Pokémon dentro de la olla. Donulogio, 2014. ¡Qué pelotazo, Loba! No vea que guapo está luego, yo ya me he canchao. Estoy buscando por el pueblo y no lo he encontrado. Me fui para Punta Europa y vi uno dando por saco. El Pokémon que me falta, Diego el Molago, Diego el Molago. Hay las maruchis que cantan las delancias. Hay las maruchis que no paran de limpiar. Hay las maruchis que cantan los pisparterías. ¡Antoni! ¡Llévatela! 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 ¡Vito! ¡Llévatela! 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 Ya terminé la faena, me fui a su casa para cobrarlo Las empalmadas, dos mil cinco ¡Qué pelotazo, loba! Le dije yo a la señora, toma la factura Y ella me dijo, ay, chiquillo, es una locura Que le ha hecho un cuanillo, pa' cobrar quinientos euros Tú no me diriste el nombre y he pintado, dos en el interior, dos en el interior Hay la marruchis que empezada en la tía Hay la marruchis que no parado en el infierno Hay la marruchis que es la lomita perdida ¡Llévatela! 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 Seguimos en el local de Juan XXIII Donde salia también el don Antonio de Ceuta Antonio Durán, reina, Andure Un incombustible de nuestro carnaval Que sigue trabajando un año más en su trilogía Que acabará el año que viene En el 2017 fueron la roja, este año, son la blanca Y ya sabemos que el año próximo serán la negra Bueno, nos encontramos con un grande del carnaval Antonio Durán, reina, Andure Que un año más está con nosotros Y este año, la blanca El año pasado, la roja ¡La blanca! ¡Antonio! ¡Ay! El Antonio de Ceuta, ¿eh? Antonio de Ceuta Que digo yo que la blanca El año pasado, la roja La roja Y el año que viene, la negra Ya está previsto Ya sabemos que el año que viene la negra Hombre, si estoy bien de salud Y las niñas están, la negra Si Andure sale el año que viene, la negra Ni 2.0 ni 3.0 No, 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 no. La negra seca. Y que la gente ya descubra lo que sea. Oye, ¿y por qué? ¿No puedes decirnos algo? El año que viene se desvela todos los colores. ¿Qué viene con alguna bandera, con alguna cosa, alguna relación que nos pueda decir? Los tres colores tendrán que ver, pero ya hasta el año que viene no se sabe. Bueno, la roja el año pasado, 2.0, la blanca, el mismo grupo prácticamente que el año pasado. Mixto, ¿a ti siempre te ha gustado mixto desde hace bastantes años? Hombre, los músicos son chicos y el resto las voces son chicas. Pero los chicos también hacemos vocecitas por detrás. Andúria sigue estando en Navidades también con los coros, en Carnaval. De verdad que hay que darte un premio. Un premio no lo entiendas mal. Quiere decir un premio por el afán de estar ahí y de tanta cantera. Siempre lo decimos, pero es que mucha gente que hay en otro grupo han salido de la mano tuya. Y seguirán saliendo, vamos, eso espero. Me gustaría conservar los grupitos, pero nunca se sabe cuándo viene un grupo grande, se lo lleve. Es normal, yo valoro que los grupos grandes se lo lleven, porque eso significa que esto ha sido un buen trabajo. No, Andúria, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué los grupos van desapareciendo? ¿Por qué cuesta más cuando uno se va haciendo más mayor? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo que está ocurriendo? Yo no creo que esté desapareciendo, sino que este año hay varios grupos que se han tomado un descanso. Entonces, coincidió. Lo mismo que el año pasado, éramos 12 grupos. Pues este año han descansado y a lo mejor el año que viene somos otra vez 10 o 12. Eso dependiendo. Oye, ¿hay varias agrupaciones de fuera? ¿Bien? Sí, por mí, hombre, me hubiese gustado que hubiesen venido más comparsas. Solamente somos tres comparsas las que hay. Pero claro, hay que pasar un corte. Que no es porque haya tres grupos, vamos, que da terceros, ni nada. Que eso somos conscientes. Y si no hay un tercero, espero que sea porque nos lo embercemos. No puedo quedar el premio aquí. Vamos, que yo soy de los que ganan el mejor. Pues Andure, que este año son La Blanca, el año pasado fueron La Roja. Así que si les parece, vamos a recuperar algo del repertorio del año pasado. La Blanca, la Blanca, la Blanca, la Blanca, una niña perdida en los tiempos de ayer. Que fuertes serán y el levante podrá para sus ganancias de ayer. Yo soy La Roja, sigo esperando al lobo con todo mi ser. Pronto llegará en nuestra parada y su sangre roja será. ¡Gracias! 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 Y soy la roja, duro veneno en la luna de miel, tu miedo tendrás, quien te defenderá, el lobo te comerá. Yo soy la roja, tengo cojones para enfrentar a él, yo te defenderé, yo puedo con él, y aquí te demostraré. Yo soy la roja que me gusta, asustada y a rezar, mi corazón inquieto lucha por la libertad, por mi tierra, por mis sueños, por mis ganas de cantar a mi ciudad. La luna en el cielo, en lo alto y en alzar, unir a cada vaso que la roja quiere dar, con mis ganas, con mis fuerzas, con mis ansias de cantar el carnaval. Yo soy su cazadora, su más fiel enemiga, no le doy descanso, ni de noche, ni de día. Si le das amparo, ¿qué será de ti? Tarde o temprano, su traición caerá en ti. El lobo a ti te engaña, se disfraza de tu amigo, no le dará cuenta, señala, acabe contigo. Si le das la mano, ¿qué pena de ti? De la falta del lobo, tú no podrás huir. ¡Yo soy la loca! Continuamos de ensayo de carnavales y ahora estamos con una agrupación que, bueno, vean, fijaros, fijaros que bien rodeado estoy. Bueno, esa de ahí no es blanca. ¿Os llamáis? La Blanca. La Blanca. ¿El año pasado La Roja? El año pasado La Roja. Hoy La Blanca. Sí, hoy La Blanca. ¿Tiene algo que ver una cosa con otra o...? Más o menos, no sé. No, ¿qué le decís nada? Bueno, ¿tú te llamas? Estefanía. Estefanía, ¿y tú? Carolina. Carolina, La Blanca, La Roja, ¿va a venir otro color o...? Pues sí, el año que viene se acaba la trilogía. ¿Se puede saber Coloto o todavía está claro? La Negra. La Negra, La Blanca y La Roja. Bueno, hay que dar eso. Oye, ¿tu primer año? Sí, es mi primer año. Uy, tú eres un poquito tímida, ¿no? Sí, soy un poquito tímida. Pero en los carnavales hay que huir para adelante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Os ponéis muy guapas? Por supuesto. Son muy guapas y muy bonitas. ¿El tipo...? El tipo opo precioso, ¿cómo va a ser? Muy femenino. Sí. Como el año pasado, que ibas a ir todas muy guapas. Más guapas todavía. Sí, claro. ¿El tipo mejora? Sí, mejora, mejora. ¿También va de cuento? Bueno, hasta que no acabe la trilogía no nos enteraremos. Venga, vale, vale. Y aquí a mi lado tengo... ¡Uy, esta niña tan chica! ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? No tiene nombre. ¿Cómo se llama? Ella se llama Violeta. Violeta, ¡ay, Violeta! ¡Qué vergüenza le ha dado! Tú me has dicho que te llamaba Cintia. Sí. Y yo creo recordar que te vi el año pasado ya en las tablas del Rebellín, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? ¿El año pasado fue tu primer año? Sí, mi primer año. ¿Y qué tal? Pues, bueno, este año mejor, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, el año pasado tampoco estuvo tan mal, ¿no? Bueno, más nervios y todo eso. ¿Ya estás menos nerviosa? Sí, más acostumbrada. Te lo estoy notando, te lo estoy notando. Está roja. Pero está roja desde el año pasado, que se llamaba así la agrupación, ¿no? Pues, ya ves, así me he quedado, así. Son rojadas. Ya ves. Bueno, voy a pasar el micro a Anita, porque va a seguir por esa banda que tiene ahí más componentes del grupo. Sí, tenemos componentes y componentes nuevos también, ¿no? Buenas noches, ¿tu nombre? Mari. Bueno, Mari, cuéntame. Dice que es nuevo, que te has estrenado también en el coro, también en de Navidad. Sí. O sea, y ahora los carnavales. Sí, la verdad que a mí esto me gustaba mucho y es una experiencia súper bonita. Porque claro, tú siempre lo veías, ¿no? Y tú decías, yo tengo que salir. Sí, yo tengo chiquitilla. Yo tengo algún año y tengo que salir. Este año, pues, te ha... Te ha sido el definitivo. Bueno, y bien, ¿no? Los ensayos y todo bien. Todo súper bien. Me imagino que como es nueva, pues, estará deseando que llegue ya el día del teatro. Hombre, claro, claro. Con muchos nervios, muchas ganas. Bueno, tú tranquila, que va a salir todo estupendamente. Y aquí tengo también a otra. Ella ya es novata, porque lleva un par de añitos ya saliendo en el carnaval. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Y qué tal? Bueno, todos los años no son iguales. Tampoco, ¿no? Hombre, a mí desde luego me gusta más este año. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí. Los ensayos, el grupo, todo. ¿El color a lo mejor? A mí me gusta más. ¿El color a lo mejor? El color y estamos más a gusto. Bueno, pues nada. Oye, Andure, que estás más contenta este año, ¿eh? Y que el año que viene de negra también. El año que viene de negra, a ver. Bueno, y en el coro también de Navidad, que también me has dicho que ha salido este año. Sí, en el coro también. Aquí en esta agrupación no se pierden ni una. Aquí en las Navidades, los carnavales y, bueno, en la Semana Santa que descansamos un poquito, ¿no? Mal hecho, eso dice Manolo. Bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no, Antonio? Con esta agrupación. Hay que ver tan duro que nadie se entienda, porque él te ha dado con los colores de esta manera. El año pasado, el yo con la roja, y el yo con la roja, y el yo con la blanca, que está la hoja. Y pienso yo que menos mal que no te ha dado, por todo lo que sea feo y apoteado. Si el año que viene funciona así con los colores de... Te mando al carajo, poniamos un mono, le das un gol y el primer premio no lo consigue. Blanca como la luna, brillante como una estrella, a ver que tiene cojones para decir que no somos bellas. Y cuando llega febrero, el corazón me salpita. Si tú no me dices guapa, dime bonita, dime bonita, dime bonita. Bueno, seguimos aquí en el local desayos de la comparsa La Blanca. Como decía Antonio, La Blanca el año pasado, La Roja. Tengo aquí varios componentes. ¿Por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar por allí, ¿verdad? Sí, sí, yo voy a empezar. Porque empiezo por allí, ¿verdad? Cuénteme, a ver, vosotras, ¿qué hacéis? Cuénteme, ¿sois tenores? ¿Qué reis la agrupación? ¿Qué voces tenéis? ¿El tiempo que lleváis? Tenores y, bueno, yo soy tenor y segunda. ¿Qué hacéis las dos? Sí. Totalmente una artista, ¿no? Como Fálico Mosquera, ¿no? Sí, y en mi segundo año, claramente. Yo soy tenor y octavilla y en mi segundo año... ¿Y cómo te llaman? Mónica. Mónica, a ti se te ha olvidado. ¿A ti se te ha olvidado? No, yo me llamo Sara. ¿Cuántos años me ha dicho que llevas? Con este dos. ¿Y qué tal? Bien. Mucho mejor que el año que viene y el que viene todavía mejor. Será peor que el año que viene, ¿no? No, no. Este mejor que el año pasado. Ah, eso sí, lo que el año que viene. Nos vamos a liar. Peor que el año que viene. Bueno, ¿y tú? Pues este es mi primer año. Yo estoy de estreno. ¿Cómo te llamas? Yo soy Toñi. Toñi. Y me he venido un poquito aquí como de ayudante para colaborar con ellos y al final me han metido. Y aquí estoy liada con ellos y un poquito. ¿Y tú qué haces? ¿Qué me has dicho que vas a hacer? Yo soy tenor. Tenor. ¿Qué es muy difícil o qué? No, no. Yo me guío por las demás que saben, la que tiene experiencia, me guío. Y yo me quedo un poquito de retaguardia. ¿Y vas tirando? Y vos, pero le doy cara. ¿Y qué? ¿Sí o no? Sí, sí. Vamos a mojarnos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué te viene, no? Algo, algo, algo. Bueno, me voy con la parte fea, ¿vale? Sí, sí. Me perdonáis, ¿verdad? Te dejo, te dejo. Te dejo con estos tres que están aquí. Bueno, aquí tenemos que el año va a ser el postulante. No, este año. ¿Ah, este año el postulante? Es este año. ¿Y qué llamas? Pablo. Pablo. Y Pablo es el postulante. Postulante. ¿Tú sabes lo que te va a quedar de ti? ¿Va a empezar a vender? ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. ¿Eso es peor? ¿Tengo que cantar de esta gente? Y vendiendo papeletas, eso. ¿Harto te tiene? Sí. El anduro es que un negrero. Bueno, aquí estoy muy bien con él, la compasa. Y el coro he empezado con él. Sí. En el que he empezado con él, este coro. Claro, que te estás divirtiendo. Sí. Te lo estás pasando pipa. Sí, muy bien. Bueno, pues el año que viene, aprendete las letras y ya salís. Y aquí tengo al Cajilla. ¿Qué hay? Bueno. ¿Tu nombre? Juan. Juan, ¿qué? Cuéntame. Pues nada, el segundo año repitiendo con el Andure y a ver si continúo con él, ¿sabes? A ver si hace una saga buena. Bueno, pues tenemos joven y todavía te quedan muchos años por delante. Bastante. Y animado, ¿no? Sí, bastante. ¿Te da las partituras o no? Nada, nada, aquí no es como en la banda. Aquí todo ya viene de memoria. Es fácil. Cogerte del buque, que no me haya quemado el brazo. ¿Cómo te llamas? Fran. ¿Fran, tú qué tocas? Yo, el bombo. El bombo. O sea, que soy el cajista y el bombista. ¿Y cómo os lleváis bien o...? Nada, 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 como siempre. ¿Pero ganas tú con la maza? Ahí está, por eso, yo siempre lo gano. ¿Cuánto tiempo llevas? Uf, he perdido la cuenta ya. Llego demasiado, desde nunca jamás. Ah, pues yo eres veterano. Ya ves, yo soy veterano ya. Bueno, y que ahora sí, entre todo, aquí yo en medio, ¿este año a qué aspiráis? Venga, contadme, rápido. Pues a ganar, a intentar ganar lo máximo que podamos y sobre todo humilde, que es lo importante. Yo igual que mi compañero, a pasarlo bien y a ganar. Sí, se puede a ganar. Venga. Yo a disfrutarlo. Hace bien. Yo quiero disfrutarlo. A disfrutarlo. Eso es fundamental, ¿eh? Antes de que ganar hay que disfrutar del carnaval. Bueno, pues esas son las impresiones que nos dicen estos comparsistas. A ver, que ya lo veremos en el teatro, a ver qué nos cuentan. Y acá como la luna, brillante como una estrella, a ver qué tiene cojones para decir que no somos bellas. Y cuando llega febrero, el corazón me palpita. Si tú no me dices guapa, dime bonita, dime bonita, dime bonita. Nos acercamos a Villa Jovita. Allí en uno de los locales de más solera carnavalera, el de las plantas, acoge este año los ensayos de un nuevo grupo. Se llaman En la Isla Te Espero y está formado por gente con muchas tablas a sus espaldas después de haber pasado por distintas agrupaciones. Lolo Alonso es el maestro de ceremonias de este proyecto chirigotero. Bueno, pues estamos en un barrio que normalmente venimos todos los años, alguna agrupación, otra. Este año en Villa Jovita están ensayando en este local que, bueno, Lolo, el local del Telles, siempre le llamábamos un poco de las plantas, ¿no? Está con nosotros Lolo y Antonio Jiménez, que son de la agrupación que este año soy. ¿En la Isla Te Espero? En la Isla Te Espero. Bueno, Lolo no sé si se va a enfadar un poco conmigo, porque normalmente ya pasaba el año pasado, ¿eh? El año pasado relacionábamos la chirigota de O'Donnell, este año también se sigue diciendo la chirigota de O'Donnell. Y Lolo nos dice que, bueno, ya no es la chirigota de O'Donnell, es un grupo nuevo, aunque viene gente de aquel grupo porque habéis desaparecido prácticamente. No, el año pasado sí era O'Donnell, era Algraz. Ay, ay, muchas gracias. Muchas gracias. El año pasado sí éramos O'Donnell. Sí, sí. Bueno, se había ido gente de parte, no salieron con nosotros, pero hemos colaborado con la agrupación. Pero este año no, este año ellos se... ¿Algún miembro que se ha quedado de allí, que veo por aquí, por ejemplo, Álvaro está con vosotros. Sí, sí. ¿Cómo nace el grupo? Pues porque no... Bueno, O'Donnell ya no tiene pensamiento de salir a concurso y no... Parte que juega callejera, ahí está, ellos no tenían derecho a su callejera y demás, y los que, Benini, Marco, que estaban con nosotros, pues decidieron descansar. Y nosotros dijimos que queríamos tirar del carro, y claro, evidentemente nos íbamos a tirar del carro de una asociación que, al que nosotros salíamos, no pertenecía a nosotros. Pero, por lo tanto, pues nos echamos a un lado. ¿Y aquí entra en el grupo Antoninito Jiménez? Aquí entra él, que ya el año pasado colaboró y nos hizo el popurrí en el de letras. Antoninito, que estáis pensando, no me podéis contar mucho, pero en hacer una asociación carnavalera también. Cuéntanos un poco cómo es ese proyecto que tenéis en mente. Bueno, pues lo primero es que tenemos que hacerla. Perdón. Pero para englobar a todas las agrupaciones, ¿pensáis o para vosotros? Para nosotros, porque lo primero, para cobrar la subvención y tal, tenemos que estar dado de alta como asociación. Entonces, este año hemos tenido que pedir el favor para que nos lo cobren por otro lado. Y la idea ya es de asentar unas bases, hacernos nuestra asociación y de que el proyecto siga en adelante. ¿Cómo nace el proyecto de Te espero en la isla? Pues mira, Lolo y yo, donde tú nos ves, nos conocemos desde la incubadora. Somos del mixto, empezamos juntos en el carnaval. Hicimos la chirigota de los centellas. Lo que pasa es que él pasó a Champions y yo ya me quedé un poco... Pero ya con el tiempo, pues el destino nos ha juntado otra vez. Y hablando con él, Killo, tengo este proyecto. Eso, vamos pa'lante. Lolo, tú tiras. Yo sí, vamos, a muerte. Aquí morimos. Lolo, yo veo mucha gente aquí para una chirigota. ¿Hay muchos postulantes o qué? No, que va, a mí te han venido a venir una más. No, hemos decidido de meter a 14 componentes. Porque siempre el que falta para el ensayo, el que no puede ir un día a la calle y tal y tal. O sea, ya lo hacíamos en los grupos anteriores que hemos estado. Lo hemos hecho de meter siempre uno o dos más, porque no tendemos más. Lolo, el mundillo del carnaval, os conocéis todos. Lleváis muchos años, no digo ya en el mismo grupo, sino que los grupos conocéis. ¿Qué ha pasado este año? Quiero decir, Baglieto no sale, las niñas no salen. ¿Un año de descanso, se puede decir, de esos que se generan y mucha gente quiere descansar? Esto se puede decir que son ciclos que van pasando. Esto, cada X año, siempre ocurre, hay uno o dos que baja la asistencia de grupos al concurso. Es que esto, es que cuesta mucho trabajo, Carlos. Es que esto cuesta, es que, a ver, nosotros nos lo tomamos en plan como una callejera e ensayamos solo un día, pero normalmente un grupo que quiere a concurso, que quiere aspirar a un premio y demás, desde septiembre está del mínimo, 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 no se pega tres, cuatro días. Y tres, cuatro días, desde septiembre hasta febrero, trabajo, niños, la casa, las mujeres, con muchas responsabilidades que ya cuando tienes una edad... De hecho, son muchos los grupos que también salen, Antonio, y se quedan a medio camino. Quiero decir, les cuesta encontrar músicos. A lo mejor no terminan con un repertorio y se ven el mes de diciembre-enero y ya prácticamente no salen. No salen, no salen. Es una pena, pero es que es lo que tenemos aquí en Ceuta. La escasez de músicos es siempre así un hándicap aquí, pero... Y ya el... Nosotros vamos a sacar un músico nuevo este año. Sí, ¿cuál? Nuevo. Tenemos a Iván, que va a debutar este año en el concurso. Se va a estrenar, lo vamos a desvirgar y... Ya le hemos dicho que no pasa nada, que si él se equivoca, no pasa nada, que hunde la chirigota, pero que no pasa nada, que no tenga nervios ninguno. No tenga presión. Presión ninguna. Vamos a escuchar un poquito de cómo va a sonar este año, esta primera agrupación que nace este año, con mucha gente conocida, mucha gente del carnaval, eso sí quiere decirlo, pero que son nuevas. Te espero en la isla. No, en la isla te espero. En la isla te espero. Bueno, ¿se puede adelantar algo? No. ¿Tú sabrás? En la isla te espero. En la isla te espero. Es que lo coja para él. Vale, vale. Vamos a verlo. Mi paso doble. Mi paso doble. Este año traigo esta musiquilla, humilde y sencilla, con poco acorde. Mi paso doble. Mi paso doble. Tiene un paso que levanta el bello y marca mi sello con cuatro redobles. Mi melodía sale desde el corazón y nerviosito porque no vaya al caos. Que pa' mi gente no me vale cualquier cosa, para ellos lo mereo. Y sube el compás que viene ya el río. No puede faltar, si no es él, no es mío. Y vuelve a caer, pero sin pararlo. Que llega al final, que hay que levantarlo. Espero que a ti, te haya gustado, que puse cariño y hasta las banderas. No hay más, este es mi paso doble. Fajones y a lo que tú quieras. Y bueno, yo tengo aquí tres componentes que, bueno, es que yo no sé si presentarlo porque ya me pasé que no lo conoces. Nuevo. Nuevo, ¿no? Nuevo, bueno, aquí tengo a Guammy, que este año me he enterado de que, bueno, este año no ha escrito nada. No, este año no. Me he enterado por ahí, ¿lo digo? Sí, soy un autor nómada. Un autor nómada, ¿no? Fuera, en el extranjero, ¿no? Bueno, es que Guammy este año no ha contribuido a la letra de la agrupación porque ha escrito a una comparsa de Granada. Digo. ¿Y eso cómo ha sido? Pues, bueno, la Chirigota llevaba ya dos años yendo a Granada y el director de la comparsa de Granada es Ceutín. Entonces, bueno, se quedaron sin autor, me lo propusieron y yo encantado. Y esta gente nada, ¿no? Es que, claro, me comprometo con un grupo y ahora, ¿qué hago? La idea es buena, ¿quién se la doy ya? Ajá. Eso es lo malo. Eso es un problema. Bueno, a este tío de las barbas que nos jugamos de vez en cuando al padre. Ay, ay. ¿Serio, qué tal? ¿Qué pasa, Manolo? ¿Otro añito? ¿Otro añito? ¿Cuánto, serio? Se han mucho. Pues yo creo que ya 13 con este. ¿13? Sí, yo creo que sí. Mucho, ¿no? Y lo joven que está uno todavía. Y a más en forma, ¿no? Y me sacan nada más, ¿eh? Y este año, ¿qué tal? ¿Cómo veis tú? Muy bien, muy bien. ¿Ha habido renovación, tus hermanos trabajando ahí? No tenemos a este escribiendo. Hay un pequeño cambio, el tema de componentes, autoría y demás, pero la verdad es que estamos muy contentos con el cambio. ¿Aspiramos a todo? Hombre, nosotros vamos a ir a Portoas. A muerte, como siempre. Como siempre, aquí nos vamos a hacer canelos. Ahí estamos. Ahí vamos a Portoas. Allá otra que caiga o no caiga la prueba. Si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va. Pero ir para nada es tontería. Bueno, y el otro que tengo aquí, pues tampoco lo conoce nadie. ¿Emilio? Muy buenas noches. ¿Don Emilio Gardona? Pues ya está poniendo mucho tú ahí. ¿Qué tal? Bien, nada, muy bien, la verdad. ¿Otro añito? Sí, otro añito más. Este año, pues, modo sabático para mí, porque acostumbrado a llevar tantas cosas para adelante, a pasar a tocar nada más que la caja, pues, para mí es un año sabático. Pero la caja toca sin partitura, ¿no? No, qué va, qué va. Estoy dando en mi casa. No, llevaba de cinto gasla, pues, desde 2010, creo. Bueno, bueno. Con los fenómenos con el milson. Has tocado la caja, has tocado la guitarra, has tocado... He tocado los cataprines más de una también, he tocado de todo este año. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el grupo este año? No, bien. Bien, la mayoría, por no decirte, yo qué sé, es que creo que salió con casi todo el mundo. La mayoría con la comparsa del mixto, después gente que coincide en las chirigotas con ellos, como José Mari, Raúl, el año que estuve en chirigotas, este es el segundo año que salgo en chirigotas y a mí es que me gusta, la verdad. Ah, pero esto es una chirigota. Eso dicen, no sé. Esto es un casondeo, no una chirigota. ¿Cuál es mixto una chirigota? A ver si me he equivocado yo. ¿O una chiriparza? ¿Qué es lo que es? Estamos inscritos en la modalidad de chirigota. Bueno, ya después cada uno que diga lo que piense, ¿no? Bueno, pues esto es lo que piensan estos chirigoteros, estos carnavaleros que ya llevan muchísimos años en las tablas de nuestro teatro y bueno, y a esperar lo mejor de ellos porque no descubro quiénes son, ustedes lo conocen y ya saben hasta donde pueden llegar nuestros carnavales. Vaya guasa, vaya guasa, ¿no? Vaya tela, es lo que toca, es lo que toca. Bueno, callejera y este año vamos al concurso. Por primera vez. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio, es serio. Ya estamos hablando palabras mayores y más con los artistas que tenemos aquí. Los desgraciados estos de aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 tú sabes, esta gente hay que llevarlo, hay que llevarlo. Bueno, pero te lo pasas bien. Pero sí, genial, genial. Disfruta muchísimo con ellos, con la familia, que es la que no aguanta realmente, pero bueno. Porque se ha llegado todas las noches a tu casa. Sí, bueno, ellos se ponen contentas también, ¿eh? Sí, hombre, que no estemos en la casa también se ponen contentas. Porque nosotros nos buscamos otras cosas también, ¿no? Bueno, Alvarito, no te rías. Es que me ha hecho gracia, ha dicho todas las noches y se lleva un día en semana, Carlos. ¿Cuánto un día en semana? ¿Un día? ¿Qué quiere, Carlos? Cállate, que ya ha contado el secreto. Dos, 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 venga. Dos, dos, dos. Se llamo dosisita. Dosisita, ¿qué se llama? Bueno, pues venga, a ver, ¿cómo vamos este año? Este año vamos ganando 1-0. ¿1-0, no? En casa, no, la verdad que muy contentos. ¿El Barça, no? No, del Madrid, siempre del Madrid. Entonces, venga hasta luego. No, ya, te quedate, te quedate aquí, que somos del Madrid y somos buena gente. Que nada, un añito más, concurso. Venimos, bueno, la mitad del grupo viene del antiguo Echerigo Taodones, gente que tiene ya bastantes tablas. Y, pero bueno, es el primer año como nueva agrupación, aunque sí es verdad que se nota la experiencia de las tablas y también alguna novedad, pero bueno. Que sea como sea, que tú tienes que estar en el carnaval. No, yo tengo que estar siempre, pero bueno, que es un hobby y sobre todo si con un día nos quitamos esa cosilla y no para. Oye, que estás haciendo mi espalda, que no te estoy viendo. No para, no para, muy nervioso. Bueno, preguntarle si está nervioso por cantar en el teatro. Venga, ¿estás nervioso por cantar en el teatro? Uff. No, ahora mismo la verdad es que no, pero claro, algo habrá. Impone, porque eso cuando se abre ahí el telón y de repente, ¿no? Y vemos allí 3.500 personas. O sea, que te van a dar un consejo, a ver, díselo Álvaro, un consejito cuando se abra ahí el telón. La verdad es que agárrate a mi mano, Carlos. Agárrate fuerte. Inspira fuerte, inspira, expira, vamos juntito de la mano y... Por suerte voy a su lado y... Entonces tú ya dices, no tienes miedo. Él me canta al oído, él me canta al oído. ¿No tienes miedo por eso? No, no, claro. Voy, voy bien, voy bien. Bueno, pues yo me voy a quedar con estos dos pies aquí tocando el pito. Venga, vamos a despedir con el pito, a ver. ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 En la isla, en la isla te espero, en la isla te espero, Carlos. Bueno, en la isla te espero lo acertado, lo de Carlos no... Soy José Mari. Bueno, José Mari, perdona, perdona. En la isla te espero igualmente. ¿El año pasado? El año pasado, a pesar de que es una agrupación nueva, desde cero, pero la mayoría de componentes viene de... de la chirigota de los Piratas del Estrecho. ¿Este señor que tengo aquí emigrado? Este señor es nuevo. ¿Se llama? Iván. ¿Y esta niña tan guapa? Alicia. ¿Quién es Alicia? Mi niña. Ah, tu niña, qué guapa. ¿Y eso del carnaval? Bueno, yo siempre he sido un seguidor del carnaval, pero desde fuera de las tablas. Me lo he seguido por la tele o yendo al teatro. Y este año mi hermano y el grupo me han animado a salir. ¿Aficionado a algún tipo de agrupación? ¿Siempre te ha gustado...? Chirigota. Bueno, me gusta Chirigota. ¿Te gusta...? ¿Y mucho de Cádiz o alguna de aquí de...? No, de Cádiz, de aquí. De aquí siempre me ha gustado mucho la Odones. ¿Has estado vinculado...? A Odones, he estado con ellos, los ensayos, te estoy hablando de hace ya 10 años cuando salieron de Aguaviva, de la senda de los elefantes. Iba yo con ellos a los ensayitos porque salía mi primo Javier Lapa allí. Pero nunca te había dado por pisar las tablas. Nada. Y este año, pues bueno... Y toca la guitarrita porque estoy viendo, lleváis un tronador. Sí, nos hemos animado con la guitarrita y la verdad que... ¿El qué, perdona? Es un collar que le hemos dejado. Ah, un collarín. Escúchame, Carlos, digo... No. Una cosita. Tiene Luis. Vamos a hacer una cosa. Te cambio el pito por el micrófono. ¿El pito? Sí, mira. Ah, el pito de Cádiz. Este, claro, hijo, claro. Te estaba viendo venir. Y ahora nosotros somos los que... Mira, Antonio, aquí tenemos a Raúl. Tenemos a Raúl. Ya me has liado. Vale, y te vamos a hacer unas preguntitas a los otros, ¿vale? Raúl, pero va a ser complicado... ¿Cómo va este año el carnaval? Yo no me he preparado el examen. ¿Cómo va este año el carnaval? El carnaval se está muriendo. Bueno, porque el carnaval... Quedamos... Somos muy pocos los que quedamos ya. Bueno, pero habrá que luchar con uñas y dientes porque... ¿Cuánto tiempo llevas tú...? Yo en el carnaval llevo hace... ¿Lo que es el concurso? Hace mucho tiempo que lo dejé. Lo que pasa es que siempre he estado vinculado. ¿Y cómo ves tú...? ¿Desde aquí arriba? No, no. Porque me subo al escalón y puedo mover lo mismo, Antonio. Pero... El carnaval de antes, el carnaval de ahora. Porque la cosa cambia mucho de un día para otro, ¿eh? Por ejemplo, hoy lleva H, mañana no, ¿eh? Musicalmente... Hoy lleva H, mañana... Mañana no. Eñí. Eñí. Eñí de España. No, mira. El carnaval... El de antes era un carnaval y el de ahora es otro. Son... El carnaval de antes, el de antes y el de ahora es otro, es diferente. ¿Por etapas y por modas y por...? No, no, en serio. Técnicamente le dais veinte mil vueltas las agrupaciones de ahora a las agrupaciones que había antes. Bueno... Lo que sí veo es que se está perdiendo un poquito, no todas, el ingenio. Hay que darle más vuelta a la cabeza... Claro, pero hay que tener en cuenta que con las nuevas tecnologías... Este chaval, este chaval que está aquí contigo. Se llama Raúl, te lo he dicho antes. Raúl, ¿verdad que con las nuevas tecnologías... ¿Esto cómo va? ¿Soplando? Tú, tú, tú. Ahí. Que con las nuevas tecnologías es más difícil sacar chistes, sacar cosas como él dice, porque hoy en día cualquiera persona de la calle te... ¿Ayer le rompieron un chiste al Morena en mitad del falla? Claro. De los memes, la culpa tienen los memes de internet. Pero bueno. Y bueno, y esa gente que... Continúa, continúa con él, por favor. Bueno, Raúl, ¿qué tal la chirigota? ¿Cómo la ves? Pues la ves muy bien, la verdad. Para el poquito tiempo de ensayo que hemos tenido, que son los dos días a la semana escasos... y semanas que ni eso. Pues la verdad que muy bien. Vamos bastante preparados, con muchas ganas. Y sobre todo la incertidumbre de Sara Costaño con mi hermano, por primera vez. Qué bonito, qué bonito. Muy sentimental. Mira, Raúl, vamos para afuera. Porque quiero grabar de exterior. ¡Que nos roba el micro! Bueno, pues nada, no nos lo han dejado. ¡Pues dame el pito! Que no me voy a quedar con tu pito, eh. Muchas gracias. Oye, que mucha suerte para este año, ¿no? Sí, mucha mierda. La niña. Di, 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 feliz carnaval. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! A la de tres, una, dos y tres. ¡Feliz carnaval! ¡Olé! Y hasta aquí nuestra primera página de los ensayos del carnaval de 2018 La próxima más, si podemos, mejor, al menos lo intentaremos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video